En la vida todo se trata de lecciones. Siempre digo que no es lo que nos pasa, es lo que hacemos con lo que nos pasa. Y la incertidumbre, el miedo y la impotencia que trajo un diagnóstico de cáncer me ayudó a encontrar y a conectar con esa fuerza que todos tenemos, pero que no sabemos que está ahí hasta que vivimos circunstancias como estas. En mi caso me permitió transformar esta situación de miedo y de incertidumbre en una oportunidad para recomponer muchas cosas de mi vida y comprender la majestría que trae una experiencia como estas. Hoy creo que ninguna circunstancia es buena o es mala, simplemente llegan para retarnos, para hacernos avanzar, para ampliar nuestros límites. Cuidarnos hace parte de entender que esto le puede pasar a cualquiera y que la mente y el cuerpo deben estar en sintonía para encontrar esa resiliencia necesaria que nos permite afrontar la adversidad y encontrar nuevas formas de asumir la vida.